Y que onda gamers como estan yo soy ViuRox y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Fortnite salvar el mundo Hoy vamos a jugar una partida mas del evento que es de Massilvania que es del evento de Halloween Y pues vamos a jugar una partida mas ya que el primero que subí pues no estuve este pues tanto en accion Así que nos enfocamos en una misión y explorar el mapa Ahora vamos a enfocarnos a una misión Vamos por este que se atrapa la tormenta Díganme que tal les ha gustado el evento de salvar el mundo de Halloween Cuantos papos ya han recolectado y que tal con los personajes de las llamas de Halloween Que tal les va, no se si ya lo consiguieron todos los personajes de Halloween que son los que ahorita mismo se va a estar mostrando Yo por el momento voy desbloqueando ya este pues no todas legendarias osea algunas épicas Por ejemplo esta legendaria que se llama Montauras Betegis Betegis Así que pues ni modos nos vamos a tener que ir aumentando el nivel Creo que son 6 personajes, 8 personajes si, 8 personajes Esta también me tuvo que haber salido del legendario pero tuvo que elegir entre esta O la momia Y pues como ya tenía yo esta en el pick up pues tuve que elegir la momia Así que por así decirlo ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faltarían 2, no me acuerdo cuáles son los otros 2 Déjame checar cuáles son los 2 Ah perdón Ese fue el de hace un año Entonces sería el del esqueleto que Bueno el esqueleto de la tropa Jonesy Ese sería uno, serían Contando ese y no me acuerdo cuál es el otro Que principalmente de hace un año era lo que era la zombie Tropa zombie La calavera zombie Calavera zombie Digo el soldado zombie Que ya serían 2 El tercero sería el ninja que es el de la casa de llama El cuarto sería la momia Que también es ninja Y el quinto sería el constructor El constructor de este cara de ese de Jason De máscara de Jason El sexto creo que ya sé cuál era Era la Penny pero Tenía un disfraz de gato Así que ya cuáles serían 6 Y ya serían los 2 constructores 2 soldados 2 este Ninjas Faltarían los trotamundos 2 Que serían La montaraz Montaraz Jessly Creo que así se llama Y el otro que es el de vampiro Que es el de gorrito Ya son los 8 ahí Entonces nos faltaría Creo que entonces No creo que ya nos faltaría ni uno Pero bueno Solo porque conseguimos las épicas Que ya teníamos anteriormente Pues Ya nos hemos que aumentar el nivel Aunque sea con nivel de experiencia Bueno Vamos a Atrapar la tormenta A ver No me he enfocado mucho en esta misión Así que vamos a Planear lo que dice Registra la zona de castillos En conductores elevadas De corrupción tormentosa Ay su madre Ok Vamos por esta A ver Un fragmento Uy wey Vamos a hacerle otro fragmento Oh aquí está Haciendo un fragmento Tercer fragmento Tercer fragmento Nos faltaría uno más El otro está acá arriba Y el último Bien Tenemos 4 flora azul Ok Ok vamos a cambiar nuestras armas A poner esta Que se llama El enterrador Que es un arma brutal Nos ponemos esta Heraldo de libertad Vamos ponernos esta Y que tal si nos ponemos Una O así que para que quede Muy ad hoc al Halloween Nos ponemos este Esta ¿Cómo se llama? Guadaña Bien vamos a Vamos a buscar Lucha Vamos a luchar Ya que hemos cumplido Con todos los desafíos Ya nos vamos a enfocar En En pura acción Aquí En buscar este Enemigos Fuego contra fuego Vamos a darle Muerto Es una chingonería Ah madre No mala Vamos a entrar Muéranse Bien No utilicé un personaje Halloween Ya que El otro personaje Que le subí primero De salvar el mundo De este evento No tiene mucho nivel Y este es el Más poderoso Que tengo yo La La Ramírez Cumpleñera Ya que este es el Que más me ha enfocado A subir el nivel Y es uno de mis personajes Favoritos En el modo Salvar el mundo Que también me hubiera gustado Que saliera en el Battle Royale Pero pues No fue el caso Y pues nos vamos a tener Que conformar Jugando lo que sea Aquí en el Modo salvar el mundo Y encontramos Un cofrecito Por aquí cerca Vamos 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 Aquí tenemos otro Otro Este Cáscaras Más aquí Uff Tómenla Uff Uy Dos de fuego Voy a utilizar uno de agua Voy a utilizar uno de agua Así me da tiempo Cambiar el de agua Esta arma Es una brutalidad Igual A ver Esta ¿Qué pedo? ¿Por qué no me la puse? A ver Listo Desaparecieron estas huellas Desaparecieron Ok Vamos a ¿Qué? Ok Me marcan dos puntos De admiración Como si me hiciera falta algo De la misión Pero si ya tengo todo Desbloqueo Ya acabé las misiones De este evento Ya no tengo por qué Preocuparme Ok Me marca que arriba Está el Ah No sé qué Mierdas Se trate Pero Ah Aquí Es activar el Aquí está para activar el Trampa de Trampa de tormentas Vamos a activarla Vamos a ver si puedo Activarlo Aumentar dificultad Oh No tengo este No tengo flor azul Tendré que Comprar flor azul Ah no Si tengo Si tengo Que pendejo Había agarrado hace rato A ver A ver si A ver si quieren Aumentar la La dificultad Un poquito Ya que Si tenemos El nivel Necesario Para Hacerles frente A estos Estos cáscaras Bien Bien Se aumentan La dificultad Del 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 De la misión Plantas Que bajaron Encontramos Nada No hay enemigos Voy a tener que ir Por la zona Donde no está Descubierta Para ver si Encuentro Hay enemigos Ok Encontramos Refugios Pero no nos va a Ser bien Encontrar Refugios Ahí Esta casa Están con Vida A la madre Un cofre Ahí Ay no Bien Esta arma Es una Chingonería Vamos a abrir Este cofre A ver Tuve demasiadas Municiones Todavía Para Para darle Más A este A los enemigos Ah También lo que Me interesa Es buscar Este Malakita Para aumentar El nivel De mis armas Pero aquí Es muy raro Encontrar Malakita Ahí Encontramos Una choza Cuántas casas Vamos a ver Que encontramos Por aquí Un pocito De agua Qué chulada Se ve Este Mmm Mira estas casas Frutas Chimenea No hay municiones Una cama Una cama Un cofrecito Bien El chulo de la casa Vamos a investigar Más por acá Voy a tratar De utilizar Mi deslizadora Para avanzar Esto más rápido Revela el mapa Ya revelamos Todo el mapa Aquí no hay nada El castillo Nada más contrincantes Acá O qué onda Ok Ok Vamos a ver Qué cabrón Qué cabrón Muerto El efecto El efecto Del Del fuego Fue el que Le dio El último Votación Para activar Misión Creo que es un poco pronto No he encontrado Muchos enemigos Para enfrentarme Así Le hacen caso Ahorita Otra casa Bueno Creo que es Una ruina Por así decirlo Una ruina Creo que debe haber Algo acá abajo Es un calabozo Mira nomás Que mate Ay güey Muerte Uf Una arma de esas Mira aquí Era en su baño Papel higiénico No hay nada Por acá Luego donde está sellado Estás ahí Este Cofres O más municiones Uy Y otra escalera Este arcófago Escucho como Cofres Pero No No hay nada acá Creo que vamos a salir Ah aquí Una puerta Sí acá Debe ser el El vigilante Que tenía Vigilado a los Así que el vigilante Vigilante Bueno El que vigilaba A los presos Pues Por así decirlo Que bello Este se mantenía aquí Echándole el ojo A los Esclavos Del calabozo Mira aquí tenemos otra cholla Otra cholla Otra choza Que güey Otra choza A ver ¿Qué es esto? Una copa Un cáliz Vamos a ver genial Estas llamas rozadas Como si fueran Unas brujas Aquí Esas ruinas Se van a entrar A la casita Una chimenea Bueno ya Queso ¿Qué es esto? Frutas Vintage Jugo de ¿Qué? Puro jugo Sin porcito Natural Frutas Vaya Vaya Este si nos da Dos pisos Así da miedo Estar aquí A veces Mira nomás Salieron Enemigos Brujas El fin de Trampas Y tormentas Estos güey Ya activaron Las trampas Pues vamos a Ayudarles ¿Ah sí? Espérate Uh El malaquita Esta es la malaquita 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 ¿Dónde está la malaquita? No me No la malaquita Esta madre Pensé que si era malaquita No creo que ir a Voy a ayudar A estos tipos Oh aquí está El El que se elimina Con agua Ya que mi escopeta Es de agua ¿Qué hay acá abajo? No es una admiración Que hay algo Que hay algo acá abajo No es arriba Voy a poner Esta Centinela Mátalos 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 Ah si está Mátalos La verdad Vamos a ayudar A los A los compañeros A ver Vamos a abrir Fuego Tómala A ver Torreta 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 Esa es la torreta Tómala Salga Mátalos Vámonos Mátalos Vámonos 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 Topese con mi Mi fusil de halloween ataque de nuclear bien ahi esta madre es mio es mio es mio es mio no mames no se aguanta este cabron bien vamos a despliegar la trampa anti tormentas del castillo ok tío nos falta no ha acabado esta misión vamos a despliegarlo a ver donde esta aqui esta despliega creo que ese es otro oh ya ya es el otro punto vamos a tener que ir hacia el otro punto en deslizador vamos 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 asi no nos matamos nooo a la madre no nos matamos a la madre se que podemos un una plataforma de curacion a ver vamos ya me lo llegamos aqui esta aqui esta oh no es este aqui esta bien activamos esto el control el control aumentar dificultad ya no puedo aumentarlo empezar adjetivo activo esta trabajando el humo esta estragando el humo ahi empezaron a salir vamos vamos a poner nuestra sentinela aumento de de daño para jodernos compañeros a ver toma la carona un enemigo si un enemigo se metio un wey uff sumado torreta no se mueren que pedo se aguantan un chingo acuerdanse la plataforma ahi esta mi plataforma de curacion bien tomala ahi un granulon activar las el ataque nuclear activala activala ya la habian matado activa aqui esta un pendejo muerete 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 a ver aumentamos fuerza ah mierda otra es la pinche bruja ok ah como las armas pesadas ay wey mejor no me bajen uff cintinella cintinella que pendejo entra aca mas vendejo mas vendejo ok mas vendejo vamos a ponerse un poquito pesado Bien 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 Ganamos Está Vaya Fue un poquito complicado Pero no No tanto Otra para la tormenta Silvania El 34 Ok Cuidado En tu cofre Cofre de nivel 4 creo No 5 Ah no 6 Llenan el máximo Que bien Veamos A ver que recompensa nos dieron Vaya Vaya Ustedes chicos Que tal les fue En cuestión del De las llamas De Halloween Ya obtuvieron todos Los Los personajes Así que ya lo dije Y lo vuelvo a reiterar Pero como les digo Son como 8 personajes Que hace un año Implementaron en este evento Ya que este Este es el segundo año A ver vamos a ver Que más te dieron Caramelos No se para cuando Este evento Pero pues Mientras este Aprovechenlo Ya que Le dan muy buenas Recompensas Ok Pues vamos a Darle un Un punto más De investigación Para aumentar El poder A nuestra base A ver Pues no podemos Comprar caramelos Todavía tienda De llamas Perdón De pesadientes De la tempestad Nos faltarían Casi 400 Y tanto Para comprar Una llama Pero bueno Ya como vieron Ya mi suerte Que el video anterior Que les compartí Pues tuvo Si le calificara De 1 al 10 Y le abriendo llamas Le pondrían 7 Porque para Para hacer 10 llamas Pues una neta Nos salieron Muchas repetidas Épicas Pero bueno Vamos a ver En el evento Agregar un otro Personaje Héroe Igor Toque de la muerte Veamos que es Es ninja Vaya Vaya No tengo suficiente oro Creo No me animaría A comprarlo Toque de la muerte Creo que ya tengo Un personaje así Este ya lo tengo Ya tengo este Esta También todavía no Tengo 341 de oro Así que pues no No doy la posibilidad De comprar Ni uno de esos personajes Ese que acabo de comprar Este igual Y El de Se ahorita en apoyo No No me da la atención Esta debe ser Ninja igual Peleadora Esto Es que Cobre de plata De cabra Uy Cobre templarias Este ve chulo Es que no tenemos Lo suficientes Oro Para poder comprarlo Este igual Cobre Garra nocturna Este se ve chingón No nos alcanza Nos faltan muchas monedas De De escudo Y Esquema Creo que si ya lo teníamos Plataforma de curación Legendaria Si creo que ya lo teníamos Bueno espero que les haya gustado el video Chicos si fue así Déjenme su like Compártanlo Y comentenme Que tal les está Yendo esta experiencia Del evento De De pesadilla Antes de la tempestad Ya que La verdad fue Una colección muy chingona A mi opinión Me gustó Este Lo bueno que están variando Y supongo que Que yo creo que Pues Van a ser otra colección Para navidad Yo no he jugado el evento También hubo un evento Hace un año Y espero jugarlo Igual Y Ver la experiencia Que paso en esta actualización Y Nuevas recompensas Bueno chicos Espero que Se la pasen genial Y Próximamente les traeré El gameplay De 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 los personajes De Halloween En el Battle Royale Así que estén atentos Y no olviden activar la campanita Para que estén atentos A la hora que Les suba yo un gameplay A todos ustedes Bueno Yo soy Biorockstrad Y nos vemos en live Bye